Puede que a nivel mediático no tenga la trascendencia que tiene la inauguración de una estación o el inicio de las obras del nuevo tramo del tren de alta velocidad, pero mi opinión es tanto más importante que este tipo de actuaciones. Y es que en base a este convenio, el Gobierno vasco, a través del Ente Público Escalo del Trenbí de Sarea y TENICER, vamos a desarrollar conjuntamente la tecnología y demostrar la viabilidad de una solución de detección de objetos en zonas de metro automatizado que discurran a cielo abierto. Nosotros, desde el Departamento de Transportes, estamos trabajando y estamos estudiando la posibilidad de que la línea 3 de Bilbao, que está actualmente en ejecución, pueda ser también una línea automatizada, lo cual en sí mismo no supondría ninguna novedad tecnológica, pero, sin embargo, sí nos interesa y queremos ir más allá y por eso queremos testar la posibilidad de automatizar la conducción de tramos que discurren en cielo abierto. Es decir, queremos tener la posibilidad de salir del túnel manteniendo los mismos niveles de seguridad. Lógicamente, a cielo abierto aumenta la posibilidad de que algún obstáculo, de forma natural o provocada, invada la vía. Y bien, de esto es lo que se trata, desarrollar un sistema que sea capaz de prevenir la existencia de cualquier objeto que afecte a la seguridad en la circulación del tren. Esta apuesta por la innovación tiene, además, un valor añadido que viene de la mano de una institución, el Gobierno vasco, y de una fundación, Teníker, que comparten marca, la marca Euskadi. Por eso, este acuerdo de colaboración hay que verlo también en clave de país, de que trabajando juntos somos competitivos para estar a la altura de los mejores y ello porque tenemos medios y tenemos gente preparada para exportar al mundo las soluciones tecnológicamente más avanzadas. Y, si me permiten decirlo y presumir de ello, los tenemos aquí en Eibar, en el Centro Tecnológico de Teníker.